Música Bueno, veníamos a visitarlo porque es permanente Llegar a Bella Italia y encontrarnos con nuevas obras, con nuevos emprendimientos Algunos están relacionados a cuestiones institucionales Y otros que tienen que ver con calidad de vida para la comunidad Sabemos que sigue avanzando lo de Cloaca Sí, realmente la obra de Cloaca llevamos un ritmo más que importante Una obra que estaba proyectada a 5 años Y bueno, en junio va a ser 2 años que comenzamos la obra Y hoy tenemos un avance prácticamente del 70% Y bueno, es muy probable, ya vamos a estar notificando a los vecinos en estos días Que alrededor de entre 60 y 90 días Todos los sectores que están alrededor de la comuna Excepto el sector sur oeste Que todavía falta conectar Pero serían 3 barrios que se estarían conectando En alrededor de 90 días estaríamos empezando a tirar Y bueno, seguramente ahí daremos a conocer la fecha de inauguración de la obra La planta de impulsión está prácticamente terminada Quedan unos detalles La impulsión está terminada Las lagunas están prácticamente terminadas Quedan hacer las conexiones nomás entre sí Y después empezar a probar Bueno, esto también está relacionado a la posibilidad de seguir Con esto de pavimentar, ¿no? Y el mejoramiento de las calles Sí, realmente esa fue la decisión que se tomó en su momento Y hoy, bueno, ¿a qué pavimento se refiere? Tenemos 1.700.000 pesos asignados por la provincia Por la deuda de Nación con provincia Más algo que tenemos nosotros de obras menores Que no hemos retirado en estos últimos 2 años Es muy probable que también se esté lanzando Algunas cuadras de pavimento Para cubrir desde la ruta hasta la escuela primaria y secundaria El salón de usos múltiples del club Que son alrededor de... entre 6 y 10 cuadras Eso también, alrededor de 20 días a un mes Estaríamos ya hablando con los vecinos Y tratando de avanzar Está la parte técnica trabajando ya en los planos de la obra A propósito de la escuela Y cercana a la biblioteca Hay un comienzo de obra, ¿de qué se trata? Se trata de un... aulas compartidas Le pusimos un salón de usos múltiples Ahora, que contempla la dimensión de 4 aulas juntas Lo que está con sus respectivos cimientos En el momento que la escuela siga creciendo Y necesita las aulas Lo único que nos queda hacer en ese espacio físico Es hacerlo con paredes de divisorio Pero hoy en su primera etapa Es un cuerpo más de baño Un aula que puede ser usado para laboratorio Porque está pegado al baño Y un espacio que son casi 250 metros cubiertos, libres Eso hoy se está construyendo Con aportes del FAE El FAE 2017 Ya se está consumiendo gran parte El FAE 2018 Hemos gastado ya más de un millón de pesos Y bueno, y hay aporte de cooperadora también Que está haciendo frente a lo que es la parte de aberturas Que en los próximos días ya llega una tanda de las aberturas Para hacer el cerramiento Y poderlo empezar a usar Bueno, otra gran obra Que ya es una realidad Porque hemos visto el obrador llegando de Santa Fe Que permite, o permitirá por lo menos El gas natural en la localidad ¿Esto es así? Sí, realmente En el proyecto original Todas las localidades que íbamos a tener gas Después el proyecto fue cambiado por este gobierno Y el gasoducto va a favorecer en primera instancia Esperanza, Rafaela y Zunchal Y bueno, comenzamos la comuna A hacer trámites junto con el senador y demás Viajamos hace un par de días a Rosario A reunirnos con la gente del Litoral Gas Que es la gente que tiene el compromiso de proveernos de gas Y bueno, hay un compromiso formal Por parte de la gente del Litoral Gas La cual ya se le han alcanzado los planos Para que Bella Italia y Ataliba Estén dentro del plan de obra Y estén dentro de la posibilidad del 2019 Poder contar con alguna obra de infraestructura de gas Para nuestras respectivas localidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias!